No ha sido fácil recuperar espacios secuestrados por mafias, por delincuentes. Ver a mi guerrero de fiscalización, sereno, grupo virus, gente operativa que cada día al inicio de gestión se han enfrentado a celdos dirigentes, a personas que lucraban el día a día alquilando losas deportivas y quienes lo autorizaban eran los delincuentes. Hoy espacios recuperados y no vamos a dar marcha atrás. Las losas deportivas es para nuestros niños, las losas deportivas es para que hagan deporte, es para que puedan divertirse y como tiene que ser en nuestra política, completamente gratuita. Todo el trabajo realizado por cada uno de ellos, como alcalde, tengo que respaldar. Cuando hemos consorado a esos prostíbulos, intentando sobornar al alcalde al no caer en sus manos, como ellos decían, este era el sistema de trabajo que hemos tenido durante años, tenemos que continuar para que tenga tranquilidad. Y el mensaje fue, en comas, pondremos el principio de orden, el principio de autoridad, no me voy a milanar, no voy a caer ante amenazas. Hoy, caminar por las calles, sentir el respaldo y el apoyo de mis vecinos es muy gratificante. Cuando sigue habiendo amenazas en el mercado, en el ex mal llamado mercado, porque los mercados son cerrados, el mercado de Chacarcerro sigue abierto, que está en la avenida Tupacamán, donde el mismo presidente, con su propia versión, tiene un terreno de 10.000 metros cuadrados, tiene tres propiedades, donde ahí no nos hemos enfrentado a los trabajadores, a los comerciantes y ambulantes, que dignamente trabajan, que salen a ganarse el pan de cada día. Ahí nos hemos enfrentado a los delincuentes, que tenían ido cobrando cupos y peajes, y extorsionando a los ambulantes. Y hacia ellos, hacia ellos, es a los que nos hemos enfrentado. Y hacia ellos nos seguiremos enfrentando, el día a día. Porque el orden de Comas no va a parar. El orden de Comas ha comenzado. Y vamos a recuperar los espacios en el distrito de Comas.